FEDESOP es el gremio que representa los intereses de las empresas desarrolladoras de software y de la industria de servicios relacionados al desarrollo de software. Actualmente tenemos alrededor de 600 empresas y hace muy poco lanzamos el capítulo de aplicaciones y de plataformas tecnológicas. 600 empresas a nivel nacional, donde alrededor del 60% están en Bogotá, 11% Antioquia, 10% Valle y el resto de porcentaje en el resto del país. Nosotros trabajamos en varias actividades y en varias líneas y es un poquito fortalecer la industria de tecnologías de la información, en especial la de software, que es una de las herramientas importantes en la transformación digital. Las exportaciones del país vienen creciendo exponencialmente. Las cifras que tenemos de exportaciones, de acuerdo a las cifras del DANE, son 244 millones de dólares en los últimos años, donde las exportaciones van creciendo en países como Panamá, Estados Unidos, México y Ecuador. Nosotros estamos actualmente en un lugar privilegiado y es precisamente gracias a las acciones de gobierno y al trabajo conjunto con las entidades privadas como la federación, donde hemos logrado hacer unos proyectos y actividades para lograr transformar digitalmente algunos de los sectores. Y es así, por ejemplo, que contamos con la selección TI, que son 15 empresas, que son las primeras empresas a nivel nacional en ventas. Dentro de la federación y en alianza con el ministerio venimos liderando el observatorio de la industria TI y desde el observatorio medimos mucho cómo se va desarrollando la industria TI como tal. El año pasado ejecutamos un proyecto muy grande que es de ciudadanía digital, fue una licitación del ministerio TIC en la cual FEDESOF hace parte de una alianza, digamos una unión temporal dentro de la cual ejecutamos un proyecto para impactar a más de 50 mil personas de manera presencial y logramos que estas personas se alfabetizaran digitalmente. Y el otro es un proyecto que estamos ejecutando actualmente a partir de 2018, es un proyecto con recursos del ministerio TIC en alianza con Conciencias. Este es un proyecto en el cual estamos buscando formar y certificar a 3.140 ciudadanos bogotanos para que logren desarrollar competencias en temas de desarrollo de soluciones tecnológicas web y móviles. Nosotros siempre hemos sido muy optimistas, siempre pensamos que por ser una de las herramientas principales en la transformación, el software tiene un lugar privilegiado en esa transformación digital y el avance va a ser importante en estos próximos años. La tecnología es la que nos va a ayudar a aumentar la productividad y es la que puede ser una opción muy importante para el país. La tecnología es la que nos va a ayudar a mejorar la productividad y es la que nos va a ayudar a mejorar la productividad y es la que nos va a ayudar a mejorar la productividad.